Me llamo Kara. Hola, me llamo Lauren. Y hoy nosotros vamos para mostrar tu como hacer español arroz de frito. Antes tu empece a preparar el plato, encuentre todos los ingredientes. 6 cucharadas de aceite de oliva. 1 saboya. 2 pimientos. 4 tomates. 4 tazas de cocido arroz de blanco. Mitad cucharadita paprika. Y mitad cucharadita chile en polvo. 2 curo 8. 6 onzas de salsa de tomate. Sal y firmiento. Y cebolla de verde. Ahora corta la cebolla. Corta las cebollas de verde. Corta los tomates. Tomate un sartén y ponga el aceite de oliva en lo. Corta los tomates. Tomate lo cucharón. Corta la cebolla y pimientos en la sartén con el aceite. y freyala por un minuto. Anada el cocido arroz de blanco en la sartén y mezcle en el aceite bueno. También anada la paprica. Anada el chile en polvo. Anada el hallo en la. Cocinela por un minuto mientras lasando. Despacio anada la salsa de tomates, tomates, sal y pimienta. Y pruebe para saber la es justa buena. Cociné hasta arroz tiene rojo color. Y cuando hay poco liquid. Ponga el puerto en una puesta. Anada la cebolla de verde. Ahora está terminado. Muy delicioso. Y comodo. Y comodo. Y comodo. ¡No! ¡Y hoy no se... Oye, ¿es arzo? Arroz. 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 Sal y piemito. Wrong coins. AHA! 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 ¡It got on the roof! AHA! AHA! ¡It smells! A purchase $100. AHA! ¡AHA! ¡To los huevos! Gures! AAAA! ¡y nombre es aquella. uju Amé!